Controversia en elecciones presidenciales del Colegio de Abogados. Dos personas han sido declaradas como ganadores de las elecciones presidenciales del Colegio de Abogados de la República Dominicana por varios bandos, sin que las autoridades pertinentes hayan terminado de contar todos los votos. Se trata de Johan López y Trajano Vidal Potentini, quienes son los dos candidatos que más votos recibieron en estos comicios. Potentini afirmó en sus cuentas de redes sociales que, según su equipo, habría ganado las elecciones por más de mil votos, a pesar de algunas incongruencias ocurridas en el proceso. Asimismo, este fue felicitado por los candidatos presidenciales de los partidos. Fuerza del Pueblo Leonel Fernández y de la Liberación Dominicana PLD, Aver Martínez, por su triunfo. Sin embargo, en el caso de López, sus felicitaciones por su victoria vinieron primero desde el oficialismo, luego de que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, lo felicitara. Esto ha generado una confusión y gran controversia porque se desconoce aún quién definitivamente será el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bien, aquí está la información. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre controversia en elecciones presidenciales del Colegio de Abogados de la República? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, a la verdad que el Colegio de Abogados, una entidad que tiene que aportar tanto a la sociedad dominicana, una entidad que tiene que interpretar nuestra Constitución, interpretar nuestras leyes, los reglamentos, y estar a la vanguardia con modificaciones, sugerencias y ser estandarte de promover buenas acciones en materia de la justicia dominicana, se ha constituido en todos estos últimos años en una especie o nicho como si fuera una empresa particular o privada para beneficiar a algunos pocos y muy pocos aportes o casi nada al país. Y ahora con estas elecciones reflejan también su falta de ética en la democracia, hacia la democracia. Unas elecciones del Colegio de Abogados que, de acuerdo a lo que se ve, va a terminar en los tribunales, doctor. Porque con todo lo que ha pasado ahí y la nebulosa que hay y la falta de explicación para que la podamos entender a plenitud, es muy posible que tratándose de abogado tenga que terminar en los tribunales, ojalá y que no. Por un lado, la parte del actual presidente del Colegio de Abogados dice que había una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Por otro lado, parte de la dirección de la corriente del PLD desmentía esa alianza. Por otro lado, dice que debe de hacerse antes de 15 días y se hizo antes de 3 días. Y todo esto ha traído una serie de confusión en el proceso de las elecciones del presidente de Abogados. Y por otro lado, Joan López, que es el que representa la corriente nuestra del PRM, esperando los resultados. Y al principio se resaltó que había ganado, pero todavía no hay nada definitivo. A la verdad que el Colegio de Abogados debe de examinarse, después que pase esto, debe de examinarse y debe de reestructurarse, hacer una reingeniería también de su misión, de su visión y de sus metas, para que puedan aportar a la democracia de este país. Es una de las instituciones llamada a estar delante, no llamada a vivir en un caos constante, doctor. Bien, gracias, Fulvio. Bueno, no es la primera vez que se da este tejemaneje, como dicen, en el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados fue colegio real con toda la parafernalia de una institución con la filosofía, con el criterio, con la ética, que debe tener un colegio profesional en sus primeros años. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, creado por la Ley 91, del 82, 82, 83, creo que fue en el 83. Indudablemente que fue una aspiración de siempre, hasta el momento de crear, con la Ley 91, el Colegio de Abogados, lo que había en el país era, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Abogados de Santo Domingo, que era Doma, y la de Santiago, y así, en algunos pueblos grandes, como San Pedro de Macorí, La Vega, San Francisco, habían asociaciones de abogados, que eran grupos pequeños de abogados que estaban organizados. Se pensaba que con la creación del Colegio de Abogados la profesión se iba a cambiar. Ahora no. ¿Cuándo ha habido problema en el Colegio de Abogados y en las elecciones? Cuando la política ha tenido interés y se ha metido más de cabeza de lo normal. Siempre que ha habido apoyo de candidatos, así, abiertamente, claramente, porque hay alguna situación, alguna circunstancia que llama a los partidos a involucrarse solamente en ese momento, es que se da esa situación de conflicto. La tuvo cuando Babado Torres, la tuvo cuando este otro, bueno, cuando Pérez Volque, la primera vez, la hubo. ¿Por qué? Bueno, porque Pérez Volque era apoyado por el PRD de manera abierta y el candidato que lo adversaba, que era un abogado de apellido, apellido, creo que tirado o algo así, no lo apoyaba el PLD. ¿Qué es lo que está pasando en el Colegio de Abogados? Es el reflejo de la lucha política, el reflejo de la lucha política del enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo. Lo que busca o lo que se busca acá es tener una primera victoria, importante victoria, en este momento, para entonces extrapolar esa victoria, extrapolarla a las elecciones nacionales que vienen ahora en febrero, síndicos y regidores y diputados. Entonces, quieren extrapolarla ahí con la finalidad de decir, nosotros estamos ganados, ya ganamos. Ese es el pleito. Realmente, a ninguno de los partidos, ni al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al Partido Revolucionario Dominicano, pero mucho menos al PRM, le importa el Colegio de Abogados. Ninguno de los partidos. ¿Qué es lo que le importa a los partidos? El enfrentamiento. Fíjense que nunca, nunca, personalidades de los partidos como el presidente de un partido, y además su candidato presidencial, el caso del doctor Leonel Fernández, había salido a dar la cara en medio de esta trifulca de que yo gané, no, que tú ganaste. Sí, salió rápido. O sea, nunca. Pero lo hicieron desde la presidencia. ¿Lo hizo el ministro de la presidencia? También lo hizo Paliza. Exacto. Entonces, y por el otro lado, Abel Martínez, del PLD. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Es la lucha de los partidos políticos llevada al colegio. Que vuelvo y les repito, no les importa a ninguno de los partidos el Colegio de Abogados. ¿A quiénes le debe importar el Colegio de Abogados? Y tampoco nos importa a nosotros los abogados. No nos importa. Y prueba de ello es que hemos permitido que la política permee la labor, la actividad y los procesos que se dan en el Colegio de Abogados. Ahí en el Colegio de Abogados hay gente de partido que tiene años viviendo del colegio con un sueldo sin dar un solo golpe, cuarto de nosotros, porque el Colegio de Abogados recibe mínimo 4 millones de pesos mensuales. Y tiene que recibir por otros conceptos también, tiene beneficio. Cada vez que un abogado mueve un dedo, tiene que pagar un sello de 50 pesos para el Colegio de Abogados. Que ya no lo venden como sello, sino que lo venden como un recibo del Banco de Reservas de la República Dominicana. Y ese recibo se utiliza como si fuera el pago de los impuestos. Exacto. Pero definitivamente, señores, ahí lo que hay es eso. Tendrá que llegar algún día a un movimiento que rescate verdaderamente el Colegio de Abogados y podamos nosotros salir a camino con esa institución que fue creada por Fernando Hernández Díaz en un momento en que era toda una maravilla. Yo voy a presentar a Carolina. En algún momento le voy a contar una experiencia que tuve con el Colegio de Abogados de Costa Rica. Qué maravilla. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Bueno. Realmente se ha visto un escenario meramente político, muy penoso, hasta vergonzoso, porque se supone que los gremios son representaciones de sus afiliados, no de partidos políticos. Y como bien tú dices, no digan ninguna persona que esté involucrada en estos ambientes, sobre todo esos políticos que lo vemos con ese interés tan marcado, hacia una línea, tanto el Potentini, el Johan, Abel Martínez, Leonel Fernández o el mismo Paliza, ministro de la vicepresidencia de la república. De la presidencia. De la presidencia de la república en estos menesteres de gremios. O sea, se supone que los gremios son fuera parte de toda política viva, de acciones políticas propiamente. Entonces, esto es un claro mensaje de cómo la política ha permeado y ha dañado todo en la República Dominicana. Pero no solo es el gremio de los abogados y procesos electorales aparentemente no tan transparentes, porque sale todo el mundo a decir que ganó. Entonces, tú te preguntabas en el día de ayer, pero ¿y quién fue que ganó? En fin. Pero vámonos también al gremio del colegio médico. Vemos que hay claramente líneas políticas. Y mira lo que pasó ahora con la doctora Coralia, me parece que es la pediatra, pediatra cardióloga. O sea, ganó totalmente una línea diferente a partidos políticos. Muchas veces también pasa esto. Sí, pero eso te iba a decir. El colegio médico dominicano trata por todos los medios de sacar la política, o sea, de tener, de apartarla. Pero me dice, exacto, es lo que pasó en este proceso electoral. ¿Qué ha ganado el, cómo se llama? Ariel Suero. Ariel Suero. Ahí es que voy. Exacto. Eduardo, Eduardo. Ahí es que voy. ¿A qué se debe? Pero mira qué pasó. Con un partido independiente, o sea, ni siquiera es como, era como una unificación de diferentes representantes médicos La Placha que ella representaba y esa fue la, esa corriente. Y esa fue la que ganó. Pero lo mismo con la ADP, la Asociación de Maestros, la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, no podemos dejar, señores. Pero lo mismo pasa en las universidades. Ahí es que la cosa es grande. Es que hay intereses, Carolina. Sí, pero es que, es que no, no podemos normalizar que todos los sectores que se suponen que deben de ir, aparte, una línea muy marcada del tema político, se dañen. Carolina, es que eso es política. Sí, pero es que los gremios, los gremios no son propiamente políticos, Fulvio. Los gremios no son propiamente políticos. No, no, son políticos porque ellos propenden al bien común ahora. Lo que no deben ser es partidista. Bueno, entonces, esa es la palabra correcta. Exacto. Esa es la palabra correcta. Pero no me digas que un gremio de la ADP, un ejemplo, o las diferentes planchas, se supone que, se supone que no debería de ser, pero lo es. O sea, entonces, tú tienes al PLD en la representación de los maestros. No, se supone que es a representar a los maestros, dejando de lado esas banderías, pero en las universidades, o en la UAS, en nuestra universidad. Ustedes saben todas las diabluras que se dan ahí, pero ¿por qué es? Porque está inmiscuida esa mano. Poderosa. No, malévoles, que yo quiero decir, de los partidos. Señores, pero hasta los grupos estudiantiles, hasta los grupos estudiantiles se han permeado de la política. Ya los muchachos no van ahí plenamente a servir o a representar a esos grupos estudiantiles en la UAS. No. Hay grupos políticos detrás que son los que los movilizan a ellos. Entonces, no es sano. Definitivamente no es sano. Lamentablemente este gremio no ha podido como sacar cabeza, Amado, como tú expresabas, diferente a otros que sí hacen una representación contundente y los mejores ejemplos de esto es la ADP, el mismo colegio médico, representación generalmente de UAS y están, ha habido otras y tratan de tener cierto equilibrio. ¿Tú sabes cuántos años tiene el Colegio de Abogados? Tiene 41 años de fundado, 1982, Ley 91 del 82. O sea, estamos hablando de un gremio que debió haber madurado, pero la política no lo ha dejado. Mira, yo te aseguro a ti, oye, Fulvio, yo te aseguro a ti que si estas elecciones hubiesen sido en diciembre del 2022 pasa sin pena ni gloria, pero estamos en un escenario de medición de fuerza. Entonces, ahí es que está el problema. ¿Qué te iba a decir? Ahora, doctor, la última gestión del presidente del Colegio de Abogados de Surum, eso ha sido nefácil. No, 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 la peor, una de las peores. ¿Tú sabes con lo único que se puede comparar el Colegio de Abogados de Surum? ¿Tú sabes con lo único que se puede comparar la gestión de Surum en el Colegio de Abogados con la de Babado Torres? Sí. ¿Por qué tú te quedaste tan pensativo? No, porque eso era lo sumo. Señores, increíble cómo asaltantes de camino han asaltado el Colegio de Abogados. Pero ustedes lo han permitido, porque ustedes lo han permitido, porque es que pasa con los profesores, no permiten eso inmediatamente. ¿Qué le pasó a Xiomara? Xiomara Guantes, no, Xiomara no me acuerdo el apellido, la presidenta a nivel nacional, Xiomara era la que se llamaba del ADP. Sí, sí, ¿cómo? ¿Quién era? Xiomara, bueno, ella era PRMista. No, porque era el Colegio de Abogados. Sí, no, no, pero en el caso de la, del, fue del Colegio de Abogados. De la Asociación Dominicana de Profesores. Hubo una. Una Xiomara que se llamaba. Sí, sí, y perdió, y perdió, o sea, perdieron de una vez y era representante del gobierno de alguna manera, o sea, era PRMista. Entonces los gremios deben de respetarse. Las líneas partidarias deben de quedar de lado. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de interés propiamente para sus afiliados o a los que ellos se deben o se supone que deberían de representar. No, están representando a un partido. Y no me refiero a colores, porque siempre esto pasa. Ante todo esto, el mensaje... No, mira, 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 déjame aclararte algo. No, realmente, este tipo de cosas pasan cuando hay interés de los partidos políticos o de... Porque eso no le... Lo que pasa en el colegio de abogados no le genera votos a los partidos. Pero te manda un mensaje de poder de que están ganando espacios. Exactamente, Rubita. Y también es un mensaje, es un mensaje de debilidad cuando... Ay, mira, perdió el PLD en las elecciones. No, ese iba a ser el primer triunfo de los partidos. Pero que lo están diciendo ellos. O sea, ¿por qué tú crees que se están pronunciando paliza, Lionel y Abel Martínez? Mientras el colegio de abogados esté arropado por los partidos, no tendremos colegio. Después que yo presente al señor Francis Rodríguez Sánchez, nacido, criado y revolcado en el Capacito, dice él. Aunque después se mudó a otros lugares más confortables. Buenos días. Buenos días, querido hermano. ¿Cómo tú estás? Julio. Buenos días, buenos días. Amado, Carolina. Ay, la tacaíta, porque tenía dos días que no te jodías. Sí, es verdad. Francis nos va a decir quién ganó. ¿Quién fue que ganó? No, pues yo. Cada quien se ha... Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Buenos días. Adelante con el tema, Francis. Bueno, yo qué te puedo decir. Si lo que en el trasfondo se daba era que Diego había hecho un acuerdo con Joan. El acuerdo de rescate. Sí, y que se estaba planteando unas posiciones por las cuales se hacía el acuerdo. Ahora, lo que yo no he entendido es que existiera ningún tipo de... que existía otro acuerdo con... ¿Cómo se llama? Con Potentini. Y que finalmente, Joan se proclama como ganador. Y eso es lo que tenemos entendido. Aquí, la facción Jorge Peña, que yo entendía que era el virtual ganador. Yo también. No ha sorprendido. Felicitamos a Selena y a todo el equipo y al mismo... Orlando. Orlando Justo, quien tendrá la responsabilidad de encabezar la representación del abogado en la provincia de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, partiendo del municipio Cabecera. Y eso es lo que esperamos, es que cada etapa que vive el colegio de abogados, que es el gremio al que pertenecemos, los que ejercemos la carrera, vaya indicando un camino y un trayecto de mejor hacer. Que al abogado se le vea como el profesional del derecho, que tiene la virtud o el conocimiento para abogar por otros en los conflictos y en la solución de esos conflictos. En lo particular, se debe de dar un giro importante en el comportamiento, en el ejercicio y que debe ser motivado por esta corriente que tiene la responsabilidad y que el gremio tenga vida como profesionales, no como político. Eso es lo que se debe alcanzar y alejar la política de los escenarios. Y que a través de su gestión se pueda tener una seguridad social en favor del profesional liberal del derecho. Va a terminar en una negociación. Va a terminar en una negociación definitivamente, porque esta Trajano Potentini es muy potente en su pleito, pero yo, sí, es así. Y va a terminar en una negociación ciertamente. Porque el escenario así lo vislumbra. Pero vuelvo y repito, que verdaderamente haya una gestión en favor del profesional del derecho. Que haya una gestión que pueda elevar el nivel de preparación de los abogados que tenemos todos que estarnos formando a cada momento, renovándonos cada momento y que se logren aquellos propósitos que se mencionaron aquí como propuesta de campaña. Francis, nosotros hablábamos del matiz político que tienen generalmente los gremios. Sí, definitivamente. Y la manera en que afecta hasta los procesos electorales propiamente, porque si lo manejaran con cierta altura o delicadeza, no fuera tan evidente. Es el reflejo de lo que se vive en la manera en que se ha manejado. Así es. Muy horrible, creo que lo feo, creo que lo feo. Ahí está el reflejo, porque los participantes son políticos. Y los políticos, como tú decías, aprovechan los escenarios en etapa preelectoral para ir avanzando, teniendo control con los gremios. Y de esa forma va reflejando quién va a ir ganando para las elecciones que vienen. Eso decíamos. Gracias. Gracias. Gracias.